suscríbete y dale like también, si estás viendo vas, a disfrutarlo mucho, super gracias puedes enviar, musicales, hipotizar, horror y diversión Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror Bienvenidos a un nuevo video en el canal, estoy en un juego de terror llamado Remnants of the Macabre, es un juego de terror japonés que tiene la siguiente historia Entra en un mundo escalofriante, ambientado en el Japón de los años 80, inspirado en los inquietantes cuentos de Junji Ito Eres una colegiala que va de camino a casa y recorre una calle urbana llena de detalles siniestros e inquietantes Cada paso que das, cada lección que haces, puede llevarte más cerca de la seguridad o más profundamente a lo desconocido Acaba de salir, vamos a ver que tal está De momento empezamos aquí en este callejón, no sé como hemos llegado aquí, si no hay, bueno Es como que se supone que vienes del colegio, por ejemplo Uy En el fondo nos espera alguien Hola, buenas noches ¿Quién eres? Peligro, dice Vale Dice que Que la izquierda es derecha y la derecha es izquierda What? Que raro Pues entonces si quiero ir a la derecha Debo ir a la izquierda No Es lo que me está diciendo el juego Espero que sí Salía la flecha por el otro lado, eh Vale Creo que no es ningún juego de anomalías, de buscar anomalías Así que no debería haber ningún problema En cuanto a tener que fijarnos en todo lo que hay alrededor Pero hay que reconocer que está bastante oscuro No sé si subirlo un poquito aquí para que lo veáis vosotros mejor Porque yo No me deja subirlo el juego Pero mira, creo que para que lo veáis bien Os lo dejo así más Más brillante Brillante Bueno, hay una furgoneta Y un camión Voy a ir esta vez por donde pone la flecha A ver si cambiase algo Tres Tercera calle Vale Ah, bueno Hay flechas por todos los sitios en realidad Las calles están bastante tranquilas ¿Cuándo os logro? Uy Dice que hemos encontrado el primer pasillo Embemoniado Maldito ¿Y qué será lo que está maldito en este pasillo? Uff Pues no me gusta mucho la cara que se ve en la pared Da miedo Vale, de esa izquierda a izquierda a derecha Yo que sé Es que no sé muy bien qué significa No, sí que es un juego de anomalías Primera calle Otra vez ¡Oh! ¡Ostas! Pero no entiendo Hay un disparo de ese hombre Pero no entiendo ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Ir por donde no está la flecha? Otra cara rara Son dibujos extraños Pues entonces no he entendido Lo que me decía el juego al principio Pero mira Estoy viendo cosas nuevas Take out A ver Pensaba que no era un juego de anomalías Y sí lo es Take out Es el mismo tipo del principio Hay una muñeca Pues me va a tocar Empezar para volver a leer el cartel Y así saber que tengo que hacer Uy, pero estoy consiguiendo Nuevos dibujos Míralo Cada anomalía me sale aquí Como en un dibujo de la pared Uff Si yo quiero ir para acá Tengo que ir a la izquierda Eso sí que lo he entendido Hay que hacerlo al revés Otra anomalía Es una tienda Una televisión Uy, no puedo pasar Ah, mola Voy a hacerlo al revés Vale, entonces Quiero ir a la derecha Así que voy a la izquierda Y nada Sale otro dibujo Uy, no entiendo nada Izquierda Hay alguien al fondo, ¿no? Ostras Se está moviendo Pero no viene Esa es la buena noticia Pues lo que no he entendido Es cuál es el camino correcto Esa es la calle 2 Un espantapájaros Está como ganando el trigo Sigo por la derecha Nuevo dibujo Sí, ese no estaba Creo Se van acumulando Está más cerca esta Está cada vez más cerca Qué miedo No dice calle 1 otra vez Voy a morir Parpadea No entendió No entendió Cómo se mueve uno aquí Está súper cerca Me va a matar El fantasma Tengo los dibujos, tío Solo queda un dibujo más Y estoy muerto Creo que si cometes muchos errores Pierdes Ay, Dios Ay, Dios Que ya está aquí En este lugar Me toca entender el juego No lo entiendo, la verdad Hola ¿Me vas a matar? Estoy toda la pinta De que me quieres matar ¿Dónde estoy? Un montón de césped Señal de prohibido Una casa ahí Un poco diabólica Solitaria Mi policía Me espero un jump escape Es que te la vas a encontrar igual Ella se va acercando Míralo Tengo todo Tengo todos los cuadros Eso es mi muerte, ¿no? Ahora, pues mátame Lo sabía Es que lo sabía Intentemos entender El carter ¿Vale? Muy tarde Vale Estoy muy cansado Vale, dice Es que encima es Un acertijo Es increíble El juego no explica bien esto Dice Peligro Si lo que está por delante Te da miedo Lo que está a la derecha Es la izquierda Y lo que está a la izquierda Es la derecha Básicamente lo que ya había entendido Al principio Pero no me está diciendo ¿Dónde tengo que ir? O sea, por favor Si lo que está delante Te da miedo Pues yo que sé Izquierda ¿Cómo es donde tengo que llegar, tío? Ahí está el fondo Primer fallo ¿Por qué? ¿Por qué he fallado? Derecha Calle 1 otra vez No lo entiendo Derecha Si encuentras algo raro Mira Ha pasado algo extraño Porque esto ha sido Algo raro Y He podido Ir a la derecha Y estoy en la calle 2 Buena señal, ¿no? De nuevo ha pasado algo extraño Así que Derecha Es así No es así Y esta primera ¿Qué? ¿Cómo sabes esta primera? No se ve nada Se va acercando Calle 1, ¿vale? Otra vez esto Pues Yo que sé Izquierda Antes iba a la derecha Ahora a la izquierda No entiendo este juego Para nada No lo entiendo en absoluto Se ha llegado a la calle 2 Calle 1 Tal vez ¿Hay una cosa perturbadora? Esta vez no Derecha Porque he visto Una cosa rara Calle 1 Derecha Porque he visto Una cosa rara Calle 2 ¿Calle 3? Estoy avanzando No sé por qué A ver Había césped Luz parpadeante Izquierda Bien Sí Calle 4 Solamente Había una luz parpadeante Esto es nuevo Estamos viendo A una mujer En un balcón ¿Vale? Entonces esto sería Una anomalía ¿No? Se supone ¿Y ahora qué? Derecha Porque hay una anomalía ¿Sí? No entiendo Pero bueno Estoy avanzando Calle 5 Furgoneta ¿Qué dices si te da miedo? Es que si te da miedo No sé si hay una anomalía ¿Esto da miedo? Sí A la derecha Calle 6 Vale Un montón de carteles Que dicen Check out Check out Dios Y unos cables ¿Te da miedo? No Izquierda No me ha dado miedo Eso Pues lo he hecho mal Lo he hecho mal Tío Tío Jolín Pues siempre hay que empezar Por la izquierda Primera calle ¿Da miedo? Sí Me da miedo Hay un hueco extraño No Tío ¿Me está haciendo repetir todas? No te puedo creer Es que no entiendo Anomalía Derecha Derecha Si sale el tipo ese ¿No es una anomalía? Derecha Calle 1 Anomalía Derecha Calle 2 Anomalía Derecha No sé cómo funciona Este juego No es raro Lo he hecho mal No lo entiendo Lo tengo que buscar en Steam A ver si la gente dice ¿Cómo le tienes que jugar a esto? ¿Está a punto de morir? 1 ¿Qué hará? Me muero Uy No estoy a punto 2 Ah, vale Vale Vale, vale, vale Mira, primera diferencia Antes había como un espantapajaros Ahora hay un hombre No me da miedo Izquierda No es anomalo Si lo es No entiendo nada No entiendo Bueno, a ver Vamos a empezar al principio Lo que yo entiendo Del juego Es que Estos escenarios Los vamos a ir viendo Varias veces ¿No? Entonces tienes que memorizar Ese escenario Es decir Lo del puzzle de derecha Es izquierda Izquierda a derecha Creo que quiere decir Que vayas a la A la izquierda Cuando no veas nada No Cuando veas algo Y a la derecha Cuando no veas nada Creo Y hablamos de que Por ejemplo Si tú ves esta máquina Varias veces Supésemos detectar Si esta máquina Es normal o no Entonces esta máquina La vemos normal ¿No? Pues dice Que a la izquierda Sería que Que está bien Lo ponemos a la izquierda Nos lleva a la calle 1 Aún no hemos llegado Realmente a la calle 1 Ya he fallado Ya he fallado Chicos Ya me ha dado un fallo O sea que Es a la derecha Si todo está bien A la derecha Si todo está bien Vale a ver Aquí no cuenta aún ¿No? Primera calle Luz parpadeante Ya tengo que elegir Pero luz parpadeante Es que está todo bien Derecha No Izquierda Porque está parpadeando La luz Fail No lo entiendo Hasta que no sepa Que es lo correcto Va a ser muy difícil Vale Aquí por ejemplo ¿Veis? Está el hueco Pero no hay ningún asesinato Ni nada Entonces Estaría bien Derecha es que está bien ¿No? Derecha está bien Vale De nuevo la máquina Pero está dada la vuelta Pero está dada la vuelta Pues está mal Vamos a la izquierda Vale es eso Derecha bien Izquierda mal Ya Mira Partiendo de esa base Tenemos posibilidades De pasárnoslo De nuevo la máquina Chicos Se ve que se puede repetir Cada escenario Creo que está bien Así que ¿Qué hemos dicho? Derecha bien Izquierda mal Diríamos que la máquina Ahora está bien Así que derecha Pues estaba mal Algo estaba distinto Algo estaba distinto Chicos Primera A ver La mujer está ya asomada Igual Como siempre Diría que está bien Que no hay nada raro Aunque tendría que verla Muchas veces Para saber Cuál es la que está bien Y cuál es la que está mal Vale Estaba bien Este escenario Take out El hombre se ve bien Bien Partiendo de la base Que no sería que era un juego De anomalías Estoy muy Muy sorprendido Derecha Yo lo veo bien Así que derecha Pero estaba mal Algo estaba raro De nuevo calle 1 Vale El mismo sitio Algo estaba mal Y ahora Está súper oscuro No ayuda nada A la oscuridad del juego Diría que está bien Y estaba bien La mujer Que se asoma O que está de espaldas En el balcón En el agua Lo veo todo Bastante correcto No veo nada raro Así que Derecha Y estaba bien Esto está todo raro Así que Izquierda Lógicamente Mirad Izquierda Cosas flotando Muy bien Luz parpadeante Con furgoneta Con furgoneta Que casi me ha matado Un susto Izquierda Madre mía Bueno Planta 5 Nivel 5 Hay unas latas Unos huecos Para mirar Una luz Que parpadea Nunca hemos visto Este sitio Pero voy a decir Que hay Un cono Voy a decir Como está parpadeando La luz Está mal Pero creo que voy a fallar Casi seguro Pero bueno Me da juego He fallado Dios Hemos llegado Al 5 No sé Cuántos niveles Son Este primero No cuenta Primera Escucho La muñeca Esta Así que Esta mal Izquierda Y la monstila Se ha movido Del sitio Claro Partiendo De la base Que si no sabes No sabes Que Porque Uno Otra vez Que es esto Bueno Bueno Esto está raro Tiene como un alma En el árbol Izquierda He fallado No Ahora dice Calle 3 Que raro Hay Hay un espíritu Ahí Izquierda Como tal de tanto En darme cuenta De como se Giraba Vale Ahí está El espantapájaros Así que Izquierda Se podía ver Un hombre También Eso sería Derecha 5 Mismo sitio Mismas botellas Luz Luz Parpadeante No se ve nada Aquí Derecha No Que había Raro Había algo Raro Tío No se que era Pero había algo Raro Hola Está super cerca A punto de morir Vale Las botellas No lo entiendo Tío El cono Está bien ¿No? Derecha Vale Agujero Pero no hay nada Así que Derecha Vale Bien Uy Creo que Esto es todo normal Creo Derecha Derecha Bien Vale Fotitos de take out Dios Esto no está muy normal Chicos Le está dando algo Señora ¿Qué le pasa? Uf Izquierda Se generó una casa Y de repente Oh oh Está matando a alguien Ese hombre Mal Izquierda Anomalous Claro Al principio En el juego Tienes que fallar Si o si Porque no conoces ¿Qué? Encuentra las cuatro versiones De la zona De la tienda Seis Se ve normal Diría De derecha Estaba normal Siete El agua está roja Y tiene ojos Y unos grilletes O qué es eso Unas botas Que has hecho Señora extraña Del balcón Le has hecho daño A alguien Izquierda Ocho El hombre está Hablando normal Si no ha cambiado Nada Que creo que no Voy a decir De derecha Por favor No Pero porque dice uno Y no me ha salido el fallo No me ha salido el fallo Otra vez el arbolito Es una zona como importante Esta Te quiere engañar Creo que está Normal Derecha Diez Si Escapo He vuelto a casa Sano y salvo Jolín Mira que me ha costado Entender el juego Pero una vez lo entiendes Es bastante más sencillo Voy a hacer otro Otro raso Otro intento Ya conociendo un poco Todo A ver ¿Qué es que dice? Derecha Dice de izquierda Está bien Pero no La derecha Es izquierda En fin Derecha está bien Y la izquierda está mal Chicos Sin más Bien Creo No Pues primer fallo Cada siniestra Vale Como un teléfono No sé Que es esto Lo parece La formuleta Y el camión Lo veo todo Bastante normal Derecha Bien Ok Es que aquí Hay cosas tan sutiles Que no me entero En ese nivel Derecha Bien La mujer del balcón No veo nada extraño Derecha Bien Son diez calles Luz que parpadea Claro Pero Esto es un escenario En sí O sea El escenario De la luz Que parpadea Simplemente Tiene una luz Que parpadea Pero Cambia el parpadeo O yo que sé De repente Aparecería algo Por los lados Voy a decir Que está normal Derecha Y estaba normal La han cambiado No se veía No se veía así No, yo podía pasar Hasta el semáforo El semáforo ¿Por qué he dicho semáforo? Hasta el teléfono Así que está cambiado Izquierda Mi cerebro Sin encontrar Sin encontrar las palabras Chase No está la mujer del balcón Izquierda No se asomó Mal rollo Siete Las dos cajas No veo nada raro Yo tampoco Y la luz parpadeante Está igual Diría que derecha Calle ocho Sangre Izquierda Uff Nueve Tengo miedo Uff Creo que está normal Parpadeaba esa luz Esa es mi duda Voy a decir derecha Pero puede que la luz No parpadease Bien Y ya he ido a casa Nada, ya está No está difícil chicos Simplemente es que No entendía Me ha dado un logro Por pasarme lo menos De cuatro minutos No entendía Cómo funcionaba Qué era lo correcto Al principio pensaba Que era un juego de terror En el que íbamos a ir avanzando Y viendo una historia Luego me he dado cuenta Que era un juego de anomalías Pero no sabía Cual era La correcta Derecha o izquierda Y una vez he podido averiguar Eso ya Ha sido más sencillo Chicos si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde allá estoy De nivel diversión Corazón Y legendarios Bienvenido 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 Panchito Y si Subito Si ellos nuevos miembros Os vuelven a serlo Desde el botón Unirme Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Tienes saludos Todos los días Saludos que te da El town Del teléfono Todos ellos miembros De nivel Y para los restos Seis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sintáis mal Por no ser miembros Os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte así Y hasta la siguiente Te debo de Animatauners Bye bye Gustav Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animatauner eres tú Animatauner de corazón Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Animatauner eres tú Animatauner de corazón